Ahora sí, bienvenidos a la mesa de Viajes y Lugares, como siempre, acompañado por Vicky Guayar. ¿Cómo va Vicky? ¿Qué tal? Hoy tenemos preparada una mesa que sería lo ideal de lo ideal, ¿no? Un referente de nuestra juventud, ¿eh? Y también tenemos playas y tenemos nieve. ¿Qué más podés pedir? Tenemos de todo, para todos los puntos cardinales. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poder compartir hoy, como todos los viernes, acá en Canal T. Así es. Bueno, está Eugenia Mariani, que es gerente de ventas de Los Aviajes. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Pablo Torres García, presidente de la Cámara Argentina de Centros de Esquí, además presidente de Cerro Valle. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por venir. Ya estuvieron ahí intercambiando algunas preguntas con nuestro invitado. Carly Jiménez, buenas noches. Un placer, ¿cómo les va? Muy bien. También teléfonos, teléfonos para que me pasen datos. Estoy entre la playa y la nieve, ¿viste? Pero poquito de los dos se puede hacer, ¿no? Siempre se puede hacer. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí, mortal. Y si tenés que elegir vos, digamos así, para vacación, para viaje, ¿qué elegís? Y mira, acá el caballero me estuvo contando, yo a la nieve siempre la tomé como una salida entre amigos, pareja, no tanto familiar. Pero bueno, él ya me vendió Cerro Valle para ir con toda la familia que tiene propuestas gastronómicas, tiene cosas para hacer con los niños. Así que puede ser en la playa, siempre va, ¿viste? En la playa, yo salí con mis hijos, tengo una nena de 12 y un nene de 10. Y siempre que planeo vacaciones así, los planeo con ellos y bueno, ya tengo los dos destinos, ¿no? Está perfecto. Te esperamos, te esperamos porque es realmente para la familia. Y Natal también, está como para hacer familia, snorkeling, todas esas cosas. Exacto. Es ideal el agua, ¿no? Ahí está, en la playa cristalina. Natal es conocida como la ciudad del sol justamente porque tenés sol la mayor cantidad de días del año. Es decir, y obviamente ronda la temperatura media anual en 28 grados. Vamos. Ideal para familias, el agua caliente. ¿Y son hoteles así, tipo all inclusive o son más hippies, viste, posadas? Tenés de todo. Si vamos para el lado de Natal, que es la playa principal, es Ponta Negra, que son 3 kilómetros de playa. Tenés hoteles desde media pensión, desayuno, all, que quieres ya irse con el all inclusive, que los argentinos quieren pagar todo acá. Con todo lo que nos ha pasado, nos ha pasado, me incluyo, el montón, el dólar y no. No, quería consultarte. Ahí estuve viendo un poquito de fotos que me mandaron para que la gente pueda ver tu mujer, una divina. Y muchas fotos en la playa, Caribe. ¿Te gusta ir en familia? ¿Te gusta ir con tu señora? ¿Vas solo a descansar unos días? Solo, solo, no me deja, ya está todo el partido. Lamentablemente no puedo tener esa virtud. Pero sí, he salido las últimas veces con una pareja amiga, viste. Y me gustó, nunca había salido con pareja amiga. Y bueno, tuve la experiencia, la pasamos muy bien. Justo digo que teníamos los mismos gustos, nos gustaba, a mí me gusta hacer deporte, de verdad. Sí, me gusta irme de vacaciones, pero no romperme, no reventarme la noche, boliche, eso. Porque yo ya tengo acá en Córdoba, me acuesto a las 7 de la mañana, a la mitad de la semana. Entonces me voy y quiero hacer otra vida. Entonces me levanto a las 7 de la mañana, salgo a correr, nado, me compro todos los equipos para bucear, para no bucear, pero sí para hacer snorkel, pata de rana, todo. Y me gusta eso. Y justo salimos con una pareja amiga que se podía hacer eso. Así que, sí, la playa es como el destino preferido. ¿Qué lugares te guste la posibilidad de conocer? ¿De playa del Caribe o que te hayan gustado? Y del Caribe, Punta Cana, Cancún, Panamá, y bueno, Miami siempre es un destino que está bueno para ir, ya que estás ahí cerquita, como para ir, tiene vida, a mí que me gusta también en algunos momentos, también cortar la playa, está buenísimo, ¿viste? Pero después de 4 o 5 días de solo playa, yo necesito tener algo para salir a comer, ver un show, un músico, que me toque un poco de ciudad, un cajón, que me toque una maraca, ¿viste? Comprar algo. Sí, sí, gastar plata el pedo, ¿viste? Dos, tres cosas. Charlie, ¿a vos te gusta salir con familia, salís con los chicos? Cuando vos eras chico, ¿salías? Mis viejos siempre me llevan de ocasiones. ¿A qué lugares iban? Y bueno, las primeras vacaciones fueron a bucios, que salimos todos, fue la primera vacación que mi viejo, cuando tuvieron la posibilidad de salir, nos llevaron a todos, ¿viste? A la mujer que trabaja en casa, a la nona, a los perritos, digamos, tuve una, ¿viste? Parecía... Tipo Campanelli. Sí, sí, un papelón, teniendo a conocer la playa, ¿viste? Así, mi hermana que era chiquita caminaba en la arena, decía, hay bichos, y salía corriendo por un lado, ¿viste el tema este de aplaudir? A mí me aplaudían, me veían a mí entrar a aplaudir y no me aplaudían. Me perdía siempre, mis viejos por un lado, ¿viste? Era un tremendo quilombo, sí, yo perdía siempre, todos los días. Pero desde chico yo iba, con mis viejos siempre nos llevaron de vacaciones. Vacaciones familiares, claro. Sí, sí, sí. Después se descolgaron ya de grande, cortaron solos, ¿viste? Y empezaron a salir solos, mi viejo y mi vieja, pero casi siempre salimos juntos. Claro, tuve la oportunidad de estar en un destino muy, pero muy alejado, y nos dijeron que los únicos argentinos que habían pisado esa isla eran algunos jueces y la Mona Jiménez. Bueno, ahí se cortó el solo, ahí. Ahí lo me llegó, esa es la que se cortó, a mí lo me llegó. Creo que iba con la guardia. Sí, 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 así que, qué sé yo, ¿viste? Vacaciones así como, o mejor que vacaciones, mejor dicho, viajes, por ejemplo, lo que te contaba, el Mundial, o ir a la, ¿cómo se llama? Cuando jugamos en Chile, la Copa América. No, la Copa América. Copa América. Digamos, hacés la distinción entre viajar o el viaje, o me voy de viaje y me voy de vacaciones. Sí, ahí sí me fui con amigos y me fui con mi viejo, mi cuñado, y nos fuimos, salía de hombres a ver fútbol, pero hicimos casi las mismas cosas que hacemos, o sea, ¿viste esta cosa? Salimos solos, exactamente lo mismo que se hubiera movido con nuestras parejas, o sea, nos levantamos a la mañana, salimos a correr. Nos gusta mucho, a mí, por ejemplo, nos gusta mucho salir a comer la comida típica, ¿viste? Yo llego a un lugar y esto de ir al puerto, a ir al mercado, ¿viste? Me gustan los all inclusive porque seguro, ya te olvidás del tema de andar con billetera y salir con plata y demás, pero también me hago una escapada, me voy a conocer el pueblo, me gusta ver la cultura del lugar. Así que, un poco de todo, ¿no? Ahí también dentro de las fotos veíamos que estuviste en las sierras de Córdoba, que te gusta, no sé si tomarte fin de semana o algunos días de descanso y disfrutar en familia en las sierras. Sí, la cumbrecita es el lugar que me gusta para ir, así, cuando tengo tiempo en la semana. Ahora, por ejemplo, no he ido, no sé si te estás llevando, todavía no, pero me gusta en esta temporada ir y pasar dos días, no mucho más, porque, viste, son esos destinos que estás cerca de Córdoba, que te vas... Acapadita, al cichurro. Dormís y te levantás y te venís. Sí, sí, sí. Pero sí. Y bueno, recorro todo Córdoba y toda la Argentina viajando, ¿no? Bueno, y ahora con el tema de la novela Educando a Nina, que eran tus canciones, que el bicho cantaba todas las canciones del Cali, a nivel nacional debe haber sido bastante la repercusión con tus temas. Se están contratando por diferentes lugares. ¿Qué lugares has ido y dijiste qué buen lugar para venir de vacaciones o para pasar unos días? Y en todos, vos sabés que el hecho de, bueno, hacer música hace que sea bien recibido, viste, en todas partes, ¿no? La gente te está esperando, te esperan con las comidas típicas, lo cual por ahí termina siendo un problema, porque imaginate que vas a, qué sé yo, Catamarca y te esperan con un lechón y digo, flaco, tengo que ir a cantar en una hora de comer esto, viste, un lechón, un vino, empanada, viste, y es una ofensa si no te sentás y comes. Pero lugares así que, bueno, Ushuaia, que te comentaba hace muy poquito, hace dos semanas estuve en Ushuaia tocando, impresionante, ¿no? Que la música llegue a todos esos lugares y a lugares que por ahí, viste, las radios, el cuarteto principalmente no llegan, ¿no? Bueno, pero en el sur del país hay muchos cordobeses, muchas familias. Quedé cara, porque la verdad que me encontré con muchísima gente de Córdoba, mucha gente del interior, ¿no? Sí, sí, sí. De San Juan, de Tucumán, pero muchos cordobeses. Muchos cordobeses, sí, incluso han llegado a ver la provincia. Una de las cosas que hemos detectado nosotros es eso, mucha gente de Córdoba. Nos hemos invadido. Claro, llegando a los centros de esquí. Somos mayoría. No, está espectacular, realmente. Por eso esto que ha hecho Aerolíneas Argentinas, de tener un hub acá, ir directo a Bariloche, con eso llegás a cuatro centros de esquí, realmente es espectacular, sí, y es un mercado importante. En cuanto a deportes decís, bueno, hago deporte, pero ¿le hacés al deporte extremo también? ¿Te le animás a algo, digo, más allá del deporte de nieve o, no sé, surfear, digo, algún otro...? Y, viste, ya ni el fútbol juego, o sea, me voy a tener que jugar al fútbol, me pegaron dos patadas, quedé un mes haciendo cantar, así sin bailar, la gente decía, flaco, hagamos la entrada, bailá, viste, lo hicieron a propósito, viste cómo son, los cordobeses dicen, no, flaco, bailá, apagé la entrada, bailá, estoy roto, yo no puedo moverme. Pero por eso mismo no le hago, me cuido un poco porque después tengo que estar ahí en el escenario, pero me encanta, me encanta, siempre hice, siempre hice mountain bike, me gusta la iniciativa, ahora cuando tomo conciencia de las contras que tienen, las repercusiones que puede tener, el lastimarme, ahí está, claro, el partido, viste. ¿Te pusiste alguna vez a unos esquíes? ¿Cómo? ¿Te subiste alguna vez a unos esquíes? Sí, claro, claro, tuve, decí que tenía todavía una semana más para recuperarme, una semana más, y le tuve así tirado, así, no me podía mover, me dolía todo. A lo fuerte, claro. No me golpeé, pero el hecho de, qué sé yo, hacer fuerza, de contraer las piernas, porque se te van las patas para todas partes, viste, una cosa de que tenés que tener fuerza, me dolía hasta acá, me dolía todo. Músculos que nunca trabajaste en tu vida, diferentes músculos. Viste, sí, de la tensión, aparte, porque cuando agarra la velocidad no te frena nadie. Y cuando estás ahí con toda la pilcha, viste, la esquí, ya apagaste toda la movida, hiciste cola para que te dieran el esquí, toda la movida, decís, ya que quiero subir ahí. Claro, claro. Y el profe te dice, es acá, nada más, no, viste. Hace una hora que estoy esperando este momento, este es mi momento, voy a estar ahí arriba. Y cuando llegás, decís, ya estoy, viste, cuando te tiraste una vuelta y no volés más. No, por eso es el esquí, que mucha gente realmente a veces no lo piensa, es un deporte que vos estás 6 a 7 horas arriba de los esquíes. Cuando vos jugás al fútbol, decís, jugamos un fútbolito, dos horas, un partido de tenis, otras dos, pero vos te ponés que es un deporte que realmente le das mucho a tu cuerpo. Y es cierto, vos terminás los primeros y decís, me duele todo. Todos, por eso nos hacemos mucha concientización, es precalentar, vos decís, no, que voy a precalentar con las botas, pero precalentar, cuando te vas, cuando llegás y cuando te vas. Y longa, Carl, y longa. No, no, ¿sabés lo que hacía? Tenía como el barcito ahí abajo, entonces cada vez que caía, o sea, vos tenías el lugar para frenar acá, y como un kilómetro después el bar. Entonces yo me hacía el calor, no podía frenar ni en pedo acá, entonces salía largo y caía justo el bar. Entonces ya que estaba ahí, me tomaba un whisky, como que entró el calor, entonces la tercera vuelta no me dolía. O sea, volví a echar una bola en nieve, y ahí con los dos puntos de la esquina no me dolía nada, pero cuando se me fue el estado, se me fue el cuerpo, quedé y hice un bañito de inmersión de agua caliente, y casi, casi que me tienen que, así, me empezaba a armar de poquito, como un lego. Y en cuanto a comidas típicas, que decís, bueno, me gusta ir a un lugar y comer comidas típicas, así, lo más raro que hayas comido, o lo que no te haya gustado también, digo, porque viste que estás siempre ahí. Sí, bueno, los mariscos a mí me encantan, cada vez que voy a un lugar así que tiene puerto, voy directo a comer algo, ostras, bueno, erizo, por ejemplo, me clavé con los erizos, viste, que yo no tengo problema con nada, y me comí un erizo en Chile, y viste, estaba todo el mundo, aparte estábamos en un restaurante, estaba mi viejo, estaba Marcelo Tinelli, estaba en una mesa, y entré, viste, cuando te traen, que cosa que no tenés que hacer, viste, te traen un plato que no conoces, y ¿para qué agarrás? ¿para qué agarrás el primero? Dejá que alguien entre, viste, del pionero, se lo comen los indios, viste, decía mi abuela, me pregunté, bueno, ¿qué es tan atrevido? Y estaba, pero me gustaba todo, me gustaba la presentación, todo, y me lo mandé a la boca y cuando dije, ¿qué es esto? Era el moco de Shrek, me lo había mandado, una cosa que se me dio para todas partes en la boca, amargo, viste, y te dije, qué cagada me mandé, y lo tuve que comer, viste, aparte nosotros me estaban mirando así, mirando a ver si estaba bueno o no para entrarle ellos, bueno, eso, un erizo no te lo recomiendo, en mi caso no me gusta. Muy jovencito, te fuiste de Córdoba a los 17 años a vivir a Buenos Aires, y pusiste tu estudio de grabación en el barrio de San Telmo, un barrio súper pintoresco, donde muchísimos turistas van a conocer, ¿qué lugares así, qué recomendaciones le darías a la gente que va a conocer esa zona? ¿Algún barcito, restaurante? ¿Qué te gustó de ahí? Mirá, yo después me mudé en San Telmo, iba a comer siempre a un lugar, un bodegón, que se llama el bodegón de Mario, creo que es, en la Carlos Calvo, antes de llegar a la plaza. Y es un lugar donde, bueno, están todas las paredes pintadas con mensajes, la gente que llega, aparte de esos lugares que tenés la carta, viste que ahora vos vas a un restaurante y tenés un menú, tenés cinco o tres opciones y nada más, o sea, dos opciones de entrada, cinco de plato principal y dos de postres y punto. Esta era una carta así, que tenías para elegir, viste, tenías como cien opciones, y bueno, tenías esa carta que era fantástica, comías por dos mangos, y las paredes con una magia, toda la gente dejando... Y a la noche pasaban música, por ahí aparecía un cantante de tango, lo hacían cantar, esos lugares que tienen vida propia, ¿no? Me gustan ese tipo de bodegones, en Buenos Aires está lleno. Claro, y sos de viajar mucho a Buenos Aires, porque tenés muchas actuaciones allá. Claro. ¿Sos de recorrer otros lugares? ¿Has ido a La Boca? ¿Has conocido los lugares típicos de Buenos Aires? Sí. ¿O preferís descansar y quedarte tranquilo? No, 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 me gusta cuando tengo tiempo, porque uno proyecta a Buenos Aires y decís, estoy dos días en Buenos Aires, y dos días no hacen nada. O sea, dos días te la pasás del aeropuerto hasta el hotel. O sea, lo que llegás, o sea, aeropuerto, tenés que ir al canal de televisión, el show, y ya está, no tenés tiempo para nada. Entonces, hay que dedicarle tres, cuatro días, teniendo en cuenta esto, para manejar el subte y llegar a tiempo a algunos lugares. Y sí, tenés un montón. En La Boca tenés un lugar de pastas que no se puede creer, con el fierrito, viste, te hacen unas, amasan ahí, en la vereda, te dan la nona amasando la pasta, y vos entras y te elegís qué tipo de fideo que eres, y te lo preparan unos que vienen al fierrito, que así los ponen agua hirviendo, y te lo sacan, exquisito. Y después que otros lugares, así me gusta mucho ir a comer en Buenos Aires. Bueno, está el Museo del Jamón, que es muy reconocido, que se come comida española, tortilla de papa babé, viste, así bien crudita, con el tocino y toda la movida, y vinos, viste, me gusta ir a degustar bodegas, vinos, me gustan mucho los vinos tintos. Y tenés la posibilidad de, cuando haces actuaciones, de llevar a tu familia, te ha pasado así, decir, bueno, me voy a tal lado, qué lindo lugar, nos vamos con los chicos, o es puramente trabajo, van y volves. Sí, sí, no se puede, porque imaginate que, por ejemplo, nosotros tocamos en Córdoba todos los viernes, como esta noche en la previa, salimos de la previa, ya está el colectivo en la puerta, y salimos de gira. Entonces, invitar a mis hijos, invitar a mi pareja, es hacerlos que estén despiertos toda la noche, esperando el show, después hacerlos dormir en un colectivo, que, viste, que vas parando, no dormís bien en un bondi, llegás, tenés que ir a hacer, conferencia de prensa, anotas, sacarte fotos, después hacer pruebas de sonido, es como medio, te mentalizás para ir a trabajar. Bueno, pero sí lo llevaste a Disney, ahí están contentos. Sí, sí. O sea, no pueden reclamar más nada. No, 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 están contentos, sí, 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 eso sí. Esa descripción que hiciste de Buenos Aires, ¿serías capaz de hacerla de tu ciudad de Córdoba? Por supuesto. ¿La conocés? Y sí, conozco un poco. ¿Lugares para comer, decís? Para comer, para pasear, para conocer los museos, la... Mira, te voy a detallar un tour que seguramente no lo conoces, debes conocer mucho, pero este de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, no lo conoces. Lo hacen unos amigos de Villa Libertador, que dan su panfletito por todos los hostels de Nueva Córdoba, lugares donde tienen turismo de chicos jóvenes de todas partes del mundo, viste, gente de Holanda, de Estados Unidos, bueno, que vienen de mochileros, están en Córdoba y dicen, che, queremos conocer un poco de la cultura de Córdoba, qué se puede hacer. Entonces dicen, ya te llamo al Johnny de Villa Libertador, que te arma, es el jefe de este tour cordobés, que te va a llevar a conocer la movida papa de cómo es la cosa en Córdoba. Bueno, ¿cuántos son? Bueno, le tenés que decir, somos tres, cuatro, mortal, listo, a las doce tenés que estar listo. Entonces están a las doce, están los chicos de Noruega, esperando, así los gringos, esperando en la puerta del hostel, y se empieza a escuchar una... Motos que empiezan a llegar, viste, la puerta del hostel, cuatro motitos, con el Brian, con el Johnny, Villa Libertador, con el musiquero, el palo, viste, la mona. Bueno, subí, Chor, dale, vamos, vos sos el de Noruega, el de tour, sí, subí, subí, que te llevo, dale, vamos. Los suben y los llevan primero a la puerta de la casa de mi viejo, donde mi viejo recibe a toda la gente, hay cola, donde toda la gente se saca una foto con él, entonces lo llevan, conocen a Enrique, que es de seguridad, ahí la puerta de la casa de mi viejo, entonces nos encola, los mete ahí, mi viejo sale, antes de irse al sargento, un viernes como hoy, se saca fotos con los chabones estos, los tipos no entienden nada, ven así enruludos, viste, todo bronceado, viste, lleno de traje, se sacan una foto, mi viejo se sube al auto y ellos van, el Johnny y el Brian, y los llevan en la moto, al palo, atrás del auto de mi viejo. Llegan al sargento, viste, mi viejo entra, bueno, ya tiene las entradas, viste, no se encola, porque conocen a la gente de la puerta, pasan, entre los noruegos hay una chica, bueno, vos querés bailar el cuarteto, yo te enseño, Johnny, yo te enseño, Johnny, me pica de todo, yo te enseño bailar el cuarteto, se van adelante del escenario, vos dice, bueno, bueno, ¿qué incluía acá? Incluía dos vinos, listo, un fernet, se van hasta la barra, traen el tetra cortado, viste, con el vino, le encaja un tetra a uno, el fernet a otro, viste, bueno, se chupan, se cagan de risa, en un momento suben al escenario, porque mi viejo los conoce, ya estuvieron en la casa, sacaron una foto, suben al escenario, cantan una agujita de oro, paloma loca, viste, la gente, ven 7000 personas, después de ahí termina el baile, se van al Dante, se comen un choripán, ven el amanecer, ya me empego a los noruegos, la motita los vuelve a dejar al hostel, y ahí termina una experiencia cordobesa. Exclusivo para el traje. Ah, bueno, si queremos el teléfono de Johnny, lo hacemos todos, lo compré, después lo hacemos publicidad. Es muy bueno, porque digo, si querés conocer algo típico, típico es eso, digamos un baile de cuarteto. Tenés el vino con Priti en el baile, o cubana con Fantas, si sos más atrevidos, tenés un baile de cuarteto, conociste la mona, te comiste un choripán en el Dante, saliste con el Johnny, hablándote cordobés, pulenta, no sé cómo querés. La última, Carly, ¿próximo destino, ya está elegido? Me voy a Disney, ahora este viaje, me voy a Disney con mis hijos, me voy, nos vamos todos en realidad. Hacemos un viaje con mis sobrinos, me voy con mis viejos, mis hermanas, así que hacemos, nos vamos, es la primera vez que nos vamos todos juntos. Gran comitiva. Y hay dos o tres que no conocen, no sé si vamos a Disney, nos vamos a Orlando, parques acuáticos, un par de ese destino. Pero, pero no sé si antes o después, voy a hacer, voy a hacer este recorrido, me voy a Cerro Bayo, a dar, a tirar, a tirar. Vamos a hacer un show en la nieve, 1500 metros de altura, mirándole a un guapi, concierto. Ahora estoy haciendo, saco un disco, cuando vuelvo de viaje, saco un disco de homenaje a Palito Ortega, en cuarteto, que lo produce Palito, y él es como el padrino artístico de este proyecto. Entonces, voy a estar cantando, despeinada, muchachos como yo, todos esos temas de Palito Ortega, en versión cuarteto. Así que, me parece que, vos que tenés un público familiar, vos que tenés un público familiar, lo puedo invitar a Palito también, que cante un cuarteto. Por favor. Carly, ¿a cuál es hoy? Esta noche. Esta noche estoy en la previa. En la previa, perfecto. Todos invitados a compartir, graban en vivo además, o sea que, si vas al baile, vas a estar en ese registro. Te vas a ver en la tele. Excelente. Gracias, Carly. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir al corte, pero antes te cuento que este fin de semana, podés disfrutar de Córdoba, paisajes únicos, deliciosa gastronomía, hermosas ciudades, y las mejores fiestas y festivales, como siempre, te invita a la Agencia Córdoba Turismo. Corte, cuando volvemos seguimos con más, vamos a conocer los centros de esquí, vamos a conocer el Cerro Bayo, y también, para los amantes del calor, nos vamos a Brasil. Corte, y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!